¡Vamos! Enseñame a soñar, con sólo una caricia, te pierdo en este mar. ¡Vamos! 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 tener ese azul, pintar de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz, tú y tú y tú, enseñar tus heridas y las ciegas jurás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto, no menciones tu nombre que en el firmamento se muere de celos, tus ojos son tu garganta es un misterio, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintar de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz y tú y tú y tú y solamente tú, hasta que mi alma se despierta con tu luz oele, tori, tori, tori ¡Gracias!